Estamos convocando a la ciudadanía a votar por el acuerdo número 4, construcción, mantenimiento y mejoramiento de parques, espacios públicos, canchas y escenarios deportivos, considerando que el municipio de Caramanga adolece de espacios para el esparcimiento de la comunidad, para generar encuentros con la familia, por eso necesitamos la inversión de estos 7 mil millones para continuar con el mantenimiento, la construcción de parques y escenarios públicos del municipio. ¡Gracias!